Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya solo bastará. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya solo bastará. Límpiame, Señor, de mis pecados, saca todo orgullo y vanidad de mi corazón. Límpiame, Señor, de mis pecados, saca todo orgullo y vanidad de mi corazón. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya solo bastará. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya solo bastará. Líbrame y rompe las cadenas que me impide y que me quita la paz. Líbrame y rompe las cadenas Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya solo bastará. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya solo bastará. Límpiame, Señor, de mis pecados, restáurame, renuévame, Señor. Límpiame, Señor, de mis pecados, y restáurame, renuévame, Señor. Señor, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya solo bastará. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya solo bastará. Señor, Señor, de mis pecados, pero una palabra tuya solo bastará. Señor.